Derivado de los reportes de violencia en contra de las mujeres, el Instituto Quintana Ruense de la Mujer IQM ha identificado a las colonias con más incidencia en este tema, informó Mónica Álvarez Fuentes, delegada del IQM en Cozumel. La colonia de mayor reporte es Emiliano Zapata, 10 de abril, las colonias San Miguel 1-2 y últimamente San Gervasio, San Gervasio es quien nos está manifestando, esto es entre los primeros cinco números. Lamento que ahora los reportes vienen acompañados no solamente de riña familiar, sino que hasta de agresiones consecutivas. Que oscilan entre tres y cinco al día, ¿no? Aumentan, sí, aumentan a los fines de semana, como pues antes de la pandemia, así también era. Y estos números nos ponen más alerta, ¿verdad? Y pues nos hacen redoblar el esfuerzo, donde IQM está trabajando 24 por 7. En este sentido, dio a conocer que como parte de la campaña del Día Naranja que se conmemora cada 25 del mes para erradicar la violencia hacia la mujer, estuvieron realizando acciones en la colonia Emiliano Zapata y 10 de abril. Hicimos un recorrido, como lo he estado haciendo en diferentes semanas anteriores, pero de esta manera fue diferente, ¿verdad? Esta actividad fue diferente porque ya dejamos tarjetones y un flyer, un cartel, donde les pusimos a las mujeres, a todos los, pues sí, todas las personas que llegan a comprar a las tienditas, a barrotes, misceláneas, información muy importante que va desde el número telefónico a donde pueden llamar, ¿verdad? Que es el 911 hacia el 089, a la línea directa IQM que se activó para esta pandemia, ¿verdad? Es un número 800-595-59 y en los teléfonos y dirección de todas las autoridades que atendemos, atendemos y damos servicio a la situación de violencia hacia la mujer. Dijo que estos trabajos continuarán con personal limitado y con las medidas sanitarias debido a la pandemia COVID-19.